Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo avance hasta que la plata nos separe vamos a hablar del capítulo 31, pues veremos que Claudia le contará a Mariño que saben quien fue el que adcientó a Alejandra, obviamente como Mariño es tan chismoso y no se queda con nada, iré a contarles a todos lo que pasó con Alejandra también veremos que Milena nada que aparece, Méndez saldrá a buscarla Méndez la encuentra con papeto, pero la ve muy diferente, al parecer consumió algunas cosas, algunas sustancias que hicieron que esta cambiara de genio y se va a ver muy alterada y diferente también veremos que Karen buscará la venganza contra Luciano ¿qué le haría a Karen a Luciano? pues ¿será que le hará lo mismo que él le hizo? posiblemente Karen deje a Luciano así como él la dejó a ella ¿ustedes qué opinan de esto? déjenme saber en los comentarios ...